Vamos a recibir al candidato presidencial, Ramfis Domínguez Trujillo. Muy buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en este día histórico. Hace algunos meses tomamos una valiente decisión necesaria para preservar la integridad de este proyecto de nación. Decidimos colocar este proyecto en manos del mejor guardián, el pueblo dominicano. Asumimos el compromiso de la candidatura independiente. En ese momento y hoy reafirmamos nuestro compromiso de caminar junto al pueblo, de escuchar al pueblo y de trabajar únicamente a favor de los mejores intereses del pueblo y de la República Dominicana. Nos entregamos en cuerpo y en alma a la candidatura independiente, recorriendo todo el país, llevando el mensaje de fe y de esperanza, hablando de la reconstrucción de la patria, de la necesidad de recuperar nuestra soberanía, de erradicar la delincuencia, exterminar la corrupción, exigiéndole al gobierno no más indiferencia ante las promesas incumplidas, la demagogia y la depravación. Hablando de imponer el orden, la disciplina, de transformar la economía de la República Dominicana, impulsando un verdadero desarrollo económico, fomentando el campo y deteniendo el desenfreno de préstamos y expendios excesivos. Reformando la educación para adiestrar a todos los dominicanos, de reconstruir el sistema de salud donde no falten los insumos médicos, para que cada dominicano goce de las mejores atenciones con mayor calidad de servicios. Hablamos de apoyar a la juventud con programas que logren construir un futuro promisorio, de enaltecer a la mujer dominicana reconociéndoles el lugar que ellas se merecen, de juntos lograr un país como el que merecemos todos, donde impere la democracia, el respeto a nuestras leyes y donde nuestra constitución se cumpla cabalmente. Una república dominicana grande, fructífera, justa y ordenada, que promueva el renacer y el fortalecimiento de la clase media, reduciendo la excesiva carga tributaria que pesa sobre los hombros de cada dominicano, y con una mejor distribución de los ingresos. Me siento enteramente satisfecho, pues el mensaje ha calado. Sin embargo, en estos recorridos, las preguntas recurrentes, siempre con el oído puesto en el corazón del pueblo, lo que escuchamos de tantos buenos dominicanos y dominicanas, fue por cuál partido vas, con cuáles colores nos fuimos, en qué número de boleta vamos a votar por ti. A pesar de las grandes virtudes de la candidatura independiente, entendimos que la ley 1519 se promulgó en febrero de este año, y una gran mayoría no ha logrado asimilar a fondo el significado de este tipo de candidatura. Fuimos abordados por algunas organizaciones políticas, escudriñamos, investigamos y consultamos, para lograr un maridaje lo más perfecto posible, para así evitar los errores del pasado y preservar la nobleza y la integridad de nuestra misión patriótica. Luego de haber contemplado múltiples propuestas que ofrecían acoger nuestro proyecto político y apoyar nuestra candidatura presidencial, hoy podemos decir con orgullo que el Partido Nacional de Voluntad Ciudadana es mi partido, es tu partido y el partido de la ciudad. En este día histórico quiero anunciar a mi país y a todos mis conciudadanos en el territorio nacional y el extranjero mi inscripción oficial a la candidatura presidencial de la República Dominicana para los comisos del 17 de mayo del 2020 por el Partido Nacional Voluntad Ciudadana. Nos sentimos privilegiados porque nuestro partido es el único que resplandece permanentemente, revestido con los colores de nuestra gloriosa bandera tricolor. Siempre hemos afirmado nuestra intención impertérrita de defender esa bandera frente a cualquier amenaza y hoy me enorgullece adornar nuestra candidatura y nuestros propósitos con el emblema de la patria. A mis precandidatos les quiero recordar que lo prometido es deuda. Me comprometí con ustedes a luchar para ofrecerles una plataforma que nos garantizara llegar al poder para gobernar para todos los dominicanos. Hoy puedo aseverar que lo logramos. Ya tenemos ese partido, el Partido Nacional Voluntad Ciudadana. Hemos cumplido con esa promesa. Ahora te invito a ti, dominicano, dominicana, hermanos, hermanas, a que juntos luchemos sin descanso y con valentía hasta obtener la victoria el próximo 17 de mayo del 2020, siempre aferrados a Dios y caminando de la mano del pueblo que nos ha brindado su apoyo incondicionalmente. Como representantes de esta nueva generación política de la República Dominicana, tenemos un compromiso innegociable e irrenunciable de restaurar la patria, siendo ejemplos fidedignos de verdaderos guardianes de los valores tradicionales, de la moral y el desprendimiento personal a favor de los mejores intereses de nuestro país. Hoy reitero mi invitación a todos los que se sientan comprometidos con su país y a todos aquellos que se sienten que sus partidos se han alejado de los principios y postulados que dieron origen. Para juntos, con un solo corazón, hagamos la tarea que reclama la patria, devolverle la libertad al pueblo dominicano. Velaré por buenos senadores, buenos diputados, buenos alcaldes, buenos regidores y buenos directores para que sean candidatos dignos y entregados a la reconstrucción de la patria. Hermanos, hermanas, ya yo me inscribí. mi candidatura está firme y ahora te toca a ti. Vamos juntos por la República Dominicana. Luchemos con más fe que nunca, con una determinación inquebrantable, sin escatimar esfuerzos, siempre ceñidos en los preceptos de nación, orientados hacia el rescate de nuestra soberanía y la reconstrucción de nuestra República Dominicana, agarrados de nuestra fe en Dios y a partir de hoy escudados del rojo, blanco y azul de la patria y de nuestro PNBC, el Partido Nacional Voluntad Ciudadana, el partido de todos. que Dios nos bendiga a todos y que viva por siempre la República Dominicana. Gracias. 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 Gracias.